así descansar aquí, tirar el ejercito ok, y este va a ir ok, listo ahora el examen, tirar el ejercito levanta la cabecita para atrás y exhala 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 ¿oíste? boca arriba exhala ¿oíste? boca arriba ya se exhala marquina ya se exhala ¿cuál es esto? sí ahora exhala tirar el ejercito ¿oíste? uno más todo para allá levanta la cabecita para atrás y exhala ahí está